Atracción magnética Flores del sueño Gotas de luz vital Secretos, misterios Y ganas de contigo volar Ángel y demonio Tortura celestial Fuego constante Agua total Puntos paralelos De una vibra espacial Miradas constantes Que me hacen suspensión Atracción magnética Perfecta sin igual Precisa palabras Que el silencio dice más Atracción magnética Perfecta sin igual Precisa palabras Que el silencio dice más ¿Cómo no? Es un hijo de mí ¡Síven no a la elf! ¡Síven no a la pumpkins! ¡Ahora emoción de un recorrido es más compacta sin igual Un huevo de miedo, contigo me encanta disfrutar Ocultos, misterios y ganas de contigo volar Ángel y demonio, tortura celestial Fuego constante, agua total Mundos paralelos de una vibra espacial Miradas constantes, que viajan sus vidas Atracción magnética, perfecta, sin igual Precisas palabras, que el silencio dicen más Atracción magnética, perfecta, sin igual Precisas palabras, que el silencio dicen más La, 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 la